En el Tribunal Federal de Puerto Rico, Distrito de Puerto Rico, tenemos ahora mismo entablada la demanda número 314-01253 a la Mercedes Conde Vidal y otros versus Alejandro García Padilla y otros en esta demanda enmendada el 25 de junio, perdónenme, de junio, en el cual obviamente están pidiendo que se declare inconstitucional el artículo 68 de la definición de matrimonio que existe en nuestro país. Esta enmienda del matrimonio se hizo en el 99 para incluir que ninguna otra unión parecida al matrimonio de otro estado o de otro país será reconocida en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué pasó del 99 para acá? Pues tenemos, y ahora mismo, una demanda en el Tribunal tratando de que se elimine esta definición y nosotros no tenemos una enmienda constitucional que indique claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si tenemos la disposición del DOMA, DOMA puertorriqueño, donde hace una excepción y dice, en la excepción de la ley federal DOMA, que los estados pueden decidir los asuntos de matrimonio y así lo dice la enmienda 10 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Esta demanda es una alusión siempre y siempre a los argumentos de los propagadores del género y de la agenda homosexual de que tienen un derecho por la Constitución de los Estados Unidos por la cláusula 14 a igual protección de las leyes. Tengo que recordarles a los grandes constitucionalistas de Puerto Rico y del mundo que la cláusula 10, la cláusula 14 de la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos está condicionada por la cláusula número 10, que dice que los asuntos relacionados a la familia, al matrimonio, a la herencia, están regulados por los estados. Y en este caso, llegó el momento que le tocó a la jurisdicción de Puerto Rico decidir qué va a expresar con relación al matrimonio. Por lo tanto, tenemos que participar en este momento histórico en nuestro país. Tenemos que ir al Tribunal Federal, intervenir y decir qué piensa la mayoría de los casi 4 millones que están en Puerto Rico y los que están fuera con relación al matrimonio. ¿Por qué? Porque si no decimos nada, va a ocurrir lo que ocurrió en Nueva York y en Nueva Jersey, que dijeron, como aquí no hay ninguna disposición, por lo tanto, los demandantes podemos dar lo que ellos están pidiendo. Tenemos que opinar. Por eso es que le estamos pidiendo a todos, a todos los hermanos en la fe, a todas las personas que entienden que esto es una decisión importante para su comunidad, para su familia y para las próximas generaciones en este país. Tenemos que participar y llegó la hora de ir al litigio al tribunal. La Alianza de Juristas Cristianos necesita el apoyo económico para litigar a nivel federal. Ya se terminó el tiempo de orar. Hay mucha gente que dice que vamos a orar. Pues mira, ya se acabó el tiempo de orar. Ahora es tiempo de caminar, ahora es tiempo de litigar, ahora es tiempo de poner en perspectiva, en blanco y negro, frente a los que tienen la autoridad para decidir qué piensa una parte, la gran mayoría de la población de nuestro país, que es una población con unas raíces arraigadas en la fe cristiana. Y eso tiene que contar porque eso es parte de los derechos constitucionales de esta nación. Por lo tanto, esto es un caso de los tantos que van a afectar el modelo de familia y el futuro de la niñez. Por lo tanto, necesitamos su aportación para cuidar de sus libertades porque queremos sostener el fondo legal para cubrir estos gastos del pleito que sabemos que este es el primero de ellos. Se tienen que pagar honorarios de abogados, se tienen que pagar costos mensuales. Todo el mundo sabe que sostener una litigación como esta cuesta, hay que contratar personal de apoyo. Pero también nosotros queremos saber cuánto valoras tu libertad y la de los tuyos. AJC se propone dar esta batalla legal por tus derechos en este proceso legal, que son bien costosos, como les dije, pero bien han dicho el que dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Llámenos, entra a nuestro website, alianzadejuristas.com, alianzadejuristas.com. También puede llamarnos al 787-556-3383 para que conozca en detalle todo lo que estamos realizando y cómo usted puede apoyarnos.